¡Gracias! Trata de hacer la delantera el 9, Djokovic, dos cuerpos y cuarto, lo sigue el 2, Bardo de F. A dos cuerpos y cuarto corre el 5, Murguero Oriental, a medio cuerpo adentro el 1, Bravo Glory. A un cuerpo y medio el 6, Vigeta. A dos cuerpos el 14, Amor Ligero. A un cuerpo y cuarto por dentro el 4, San Pepe, a medio cuerpo adentro el 3, Atienda. A tres cuartos cuerpos por fuera del 13, Setor, comienzan a volcar el codo los de la decimotercera. Ya están en la recta final. El 9, Djokovic, dos cuerpos de ventaja, lo sigue el 1, Bravo Glory. Tercero el 2, Bardo de F, cuarto por dentro, Vigeta. Por fuera corre el número 13, Setor, en los últimos 250. El 1, Bravo Glory, dio caza de la punta. Un cuerpo y medio, en su busca corre el 12, Cange. Por dentro el 9, Djokovic. Abierto el 13, Setor, en los últimos 150 metros. El 1, Bravo Glory, la cabeza, lo sigue el 12. Cange, en los últimos 50 metros. El 12, Cange gana la decimotercera y cruzaron el disco. Adiós. Gracias. 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 Gracias.